Se aplazó una semana más votación de la ley más importante para reglamentar justicia en el proceso de paz. No está en peligro la fuente. Senadores explican el alcance de ley estatutaria que busca proteger a las víctimas. El Senado denuncia falta de claridad en las deudas que tienen las EPS con las redes hospitalarias. Hay diferencia en las cuentas de casi 6 billones de pesos. Senado se une a la Semana Mundial de la Seguridad Vial. Escandaloso crecimiento del número de muertos. Senadores aseguran que los billetes de 100 mil pesos no están circulando. Pidieron al Banco de la República explicar dónde están. Estudiantes van al Senado para apoyar proyectos de mejores ciudades para la gente. Bienvenidos a ANS Noticias. Comenzamos con toda la actualidad legislativa de la semana. A pesar de muchos esfuerzos políticos y tres días de intensas reuniones parlamentarias, no se logró aprobar la trascendental ley estatutaria que reglamenta aspectos fundamentales de la justicia en el acuerdo de paz. Senadores de la coalición aseguran que no está en peligro el acuerdo, pero habrá que esperar una semana más para saber cómo queda la reglamentación, que tiene mucho que ver con la protección a las víctimas del conflicto. La minuciosa revisión del articulado de la jurisdicción especial para la paz y el intenso debate entre los congresistas de la coalición, la oposición y el gobierno obligaron a aplazar para el próximo 9 de octubre la discusión de la denominada columna vertebral del proceso de paz. Hay una serie de artículos que tienen complejidad, otros sobre los cuales se llegó a un acuerdo con el señor fiscal. Imagino que los parlamentarios están revisando cada uno de esos textos para mirar si el lunes los aprueban o no. Aunque afirmaron que el proceso de paz no está en riesgo, se alertaron sobre la urgente necesidad de aprobar la ley estatutaria que espera beneficiar a las víctimas y castigar con rigor a victimarios. Este es el eje vertebral de la paz. Hacer aplazar, dilatar, negar, tratar de hundir la JEP es prolongar el riesgo de que las disidencias proliferen y eso significa muerte de soldados y policías. Es amenazar la seguridad jurídica de nuestras fuerzas militares porque más de 1.500 de nuestros hombres encuentran solución y volverán a su casa gracias a la JEP, pero si la dilatan y la hunden tendrían que volver a prisión. La oposición está en su juego y es natural, pero el mensaje que da la institución del Congreso de la República es un mensaje que los ciudadanos entienden como falta de compromiso y como tratar de estar jugando a la política con el proceso de paz y con la justicia especial para la paz. En el intenso debate de las comisiones primeras de Senado y Cámara, el gobierno nacional argumentó que la aprobación en el Congreso es vital para el posconflicto y para futuros procesos de reconciliación. A propósito, dos de los congresistas que más saben del tema de la justicia especial para la paz explican a continuación para qué sirve la controvertida ley estatutaria, a quiénes beneficia y qué pasa si no se aprueba. La discusión de la estatutaria para la jurisdicción especial para la paz ha generado toda clase de controversia y especulaciones. El senador Horacio Serpa, conocedor del tema y ponente de la estatutaria por el Senado, explicará qué es la JEP, su importancia y alcances. Hemos logrado algo deseado durante 50 años, la paz con la FARC, pero esta será una paz con justicia, no como las anteriores. Habrá una justicia especial para las acciones que han estado relacionadas con el conflicto armado. Ya hubo una reforma constitucional al respecto. En este momento estamos tramitando la ley estatutaria sobre justicia para la paz. Su contenido es una serie de disposiciones que desarrollan el mandato constitucional. Digamos, se están reglamentando los textos constitucionales de manera tal que sea posible poner a funcionar la justicia para la paz. El parlamentario Hernán Penagos, coordinador ponente de la Cámara de Representantes, destaca los alcances de la ley. Todo aquel ciudadano que haya cometido un delito antes del 1 de diciembre del año pasado, relacionado con el conflicto armado colombiano, tendrá que someterse a esta jurisdicción. ¿Y qué es esta jurisdicción? Un conjunto de salas, de magistrados y de tribunales que se encargarán de hacer las investigaciones, de imponer las sanciones y de ordenar la reparación a las víctimas que hoy reclaman verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La jurisdicción especial para la paz es un modelo de justicia transicional que a través de una ley estatutaria se encargará de imponer sanciones y reparar a las víctimas del conflicto armado que hoy reclaman verdad, justicia, garantía y no repetición. Y atención estudiantes y padres de familia, el Senado trabaja en un proyecto que modificará los créditos educativos del ICTEX. No requerirán fiador ni podrán cobrar intereses. Lo que se quiere con la iniciativa es eliminar la palabra crédito de los procesos para estudiar, eliminar el cobro de intereses y que por ende se anule el papel de codeudor. De esta forma, el objetivo será establecer que el pago de la deuda esté a cargo del Estado. Esto no significa que no sigamos impulsando la universidad pública. El objetivo es que en Colombia exista universalidad para la educación superior. Yo creo que lo único que con esto buscamos es solucionar el problema mediático de todos los estudiantes de bachillerato que salen a conseguir una universidad y la educación en Colombia tiene que ser una realidad después del posconflicto. Con esto se evita que empresas privadas se lucren con las deudas de quienes solicitan préstamos al ICTEX y se causen traumatismo durante el proceso estudiantil. Considero que es muy bueno, es loable que se elimine el codeudor para el crédito del ICTEX. Me parece una buena medida que se elimine el codeudor y lo de data crédito porque le da más posibilidad a las personas que estén interesadas, que muchas veces se ven o no pueden hacerlo, por esta restricción. Porque mejorará el acceso a la educación para la gente que necesita este tipo de ayuda. Con el incremento de los tres puntos de IVA del 16 al 19%, el 30% de ese recaudo va con destino a la educación superior. Por eso ahorita en la ley de presupuesto la educación se incrementa en dos billones de pesos, la educación superior. Parte de esos recursos va con destino a esta ayuda para los estudiantes a través del ICTEX con las nuevas condiciones. El proyecto ahora pasará en trámite a la plenaria del Senado con el aval fiscal del Gobierno Nacional y de ser aprobado en la plenaria será ley de la República. El Senado dejó en evidencia una enorme diferencia en la deuda de las EPS a la salud. Entre lo que más reclaman los hospitales y lo que admiten las EPS, hay una diferencia de casi seis billones de pesos, mientras los usuarios requieren mejor atención. Para el Gobierno Nacional, las EPS solo le deben a los hospitales seis billones de pesos. Mientras los hospitales reclaman una cartera a su favor de 12.1 billones, las EPS reconocen 6.8. Las cifras de las EPS no cuadran con las de las EPS. Francamente son diferentes a las que tenemos hoy y que muestran un ejercicio por parte principalmente de las EPS de depuración de sus estados de cartera. Tan pronto los senadores escucharon estos testimonios, comenzó la controversia. Lastimosamente hoy no quedaron muy claras las cosas por parte del Gobierno. Ellos todavía no tienen claridad acerca de cuánto es la deuda y por lo tanto eso es lo que más afecta la prestación del servicio para todos los colombianos. Los senadores criticaron que desde allí parte la mala atención en salud a los colombianos, pues aseguran que si no se sabe ni lo que deben, mucho menos va a existir un presupuesto ajustado a la realidad para atender a los colombianos. Así no se hubiesen robado Reficar, así no hubiese pasado lo de Odebrecht, no alcanzaría todo ese montón de plata para resolver este asunto. Sobre todo porque este es un asunto de gasto recurrente, no de un gasto único. Falta vigilancia y en la supersalud hay mucha responsabilidad también para estar muy atento a lo que ha venido ocurriendo. Mientras el Gobierno y la superintendencia no tengan esa claridad, pues el sistema no se va a ver alivianado y no vamos a poder garantizarle a los colombianos ese servicio de salud que ellos merecen, un servicio de calidad. Luego de cuatro horas de debate en la Comisión Séptima de Senado, este fue aplazado para que asistan los representantes de las EPS y los gobernadores de los departamentos para realizar una radiografía más ajustada a la realidad. Y hay preocupación en el Senado por la temporada de lluvias que se espera para este último trimestre del año. Le pidió al Gobierno extremar las medidas de prevención e implementar los planes de mitigación de riesgo. Intensificar los planes de prevención, mitigación de riesgo y las alertas tempranas es el llamado del Congreso al IDEAM, las gobernaciones y alcaldías ante la segunda temporada de lluvias que se extenderá hasta la segunda semana de diciembre. Colombia ha avanzado en la capacidad para atender las emergencias, pero no ha avanzado en la construcción de una política pública orientada a mitigar los impactos del cambio climático para que se puedan prevenir estos impactos tan negativos. Inundaciones y avalanchas como las de Mocoa en Putumayo no se pueden repetir, argumentaron enfáticamente los senadores tras insistirle al Gobierno para que agilice la reconstrucción de buena parte de ese municipio. ¿Cuántos meses llevamos nosotros esperando la reconstrucción? En otras regiones también hace falta la intervención de parte del Estado para prevenir hechos lamentables. Afortunadamente aquí no hemos tomado conciencia de lo que ha pasado y de lo que nos puede pasar. En lo que resta del año, afirmó el IDEAM, las lluvias se intensificaron en Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Santander y Orinoquía, por lo que invitaron a la comunidad a monitorear los ríos y quebradas aledañas a sus poblaciones. La pornografía infantil y la estafa por Internet se podrán rastrear en varios países para capturar a los responsables. El Senado está interesado en el tema, especialmente en castigar los delitos cibernéticos. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el Tratado Internacional que define los delitos cometidos a través de redes informáticas, incluidos la pornografía infantil y la violación a derechos de autor. El convenio contiene normas sobre procedimiento, cooperación internacional, extradición y asistencia mutua. Recibir asistencia de países que tienen un desarrollo más avanzado en este tema, que combaten este tema desde hace muchos años. Y aparte vamos a poder perseguir a estos delincuentes a nivel internacional. La ciberdelincuencia es un mal que aqueja a todos los países. En el 2016 el buscador de Yahoo fue víctima de un ataque en el que se robaron los datos de más de 500 millones de clientes. En Colombia, más de 30 mil ataques cibernéticos se han registrado en los últimos tres años, afectando especialmente al sector privado. El ataque a los ciudadanos en Colombia por medio de las redes sociales, a través de los e-mails, infectando sus computadores, es continua. El convenio de Budapest permitirá a Colombia participar en el único marco internacional vigente que aplica una política penal común para proteger los derechos de las personas por medio de la cooperación internacional. Este proyecto pasará a ser debatido en la plenaria del Senado. Marcela, ¿cuál es el sonido más lindo que existe para usted? Ya se me lo ha preguntado varias veces, ya sé la respuesta, es el de el cajero electrónico entregando billetes. Pero mejor si son billetes de 100 mil. Pues de ese tema, de los billetes de 100 mil, vamos a hablar en la siguiente nota. Mira, en el Senado le pidió al Banco de la República explicar dónde están los billetes de 100 mil. Estos que entraron al mercado hace año y medio y somos muy pocos los colombianos que lo hemos conocido. En marzo del año pasado fue presentado a los colombianos el nuevo billete de 100 mil pesos con un diseño donde se rinde homenaje al expresidente de Colombia, Carlos Ller Restrepo, y en el reverso muestra el Valle de Cocora en el Quindío y la Palma de Cera. Año y medio después de haber sido puesto en circulación, muchos colombianos aseguran no conocer un billete de 100 mil pesos. No, pues la verdad sé que existe, sé que hay un billete de esa denominación, pero veo que hay muy poca circulación, no veo la gestión del Banco de la República sacar a rotarlo más. Solamente tuve uno cuando recién salió, lo guardé un tiempo, pues porque casi no vi que saliera, pues después me tocó gastarlo y no lo volví a ver nunca más. La gente no se ha familiarizado mucho con él porque no, la circulación de ellos no fue como la gente lo esperaba. Sí, yo tampoco sé, yo sé que el Banco de la República imprimió, ordenó la circulación de billetes de 100 mil, hubo mucha polémica y dicen que están circulando. Yo no los he visto y le he preguntado a mucha gente y no los ve. Lo más seguro es que no están en circulación. Durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado sobre la gestión del Banco de la República, el senador Fernando Araujo preguntó dónde están los billetes. Me pareciera que se dieron cuenta que se equivocaron y han tenido frenado la distribución de los billetes, se emitieron pero no se distribuyen. Eso es un costo para la nación porque emitir el billete cuesta, le cuesta al banco y no utilizarlo. El presidente del banco aseguró que están circulando. Y están entrando billetes de 20 mil, de 50 mil, están entrando y también los de 100 mil, solo que a un ritmo moderado que es lo que el mercado vaya pudiendo. Para el senador Araujo, la respuesta del presidente del banco no fue satisfactoria. No respondió la pregunta de por qué emitieron unos billetes de 100 mil pesos que nada contribuyan a la formalización y a la lucha contra la evasión y el contrabando en Colombia, sino que por el contrario lo incentiva y que además los tienen guardados y no los dejan circular. Yo creo que es mejor que los dejen guardados porque esos billetes lo que van a hacer es generar más corrupción en Colombia. Y fue erradicado un proyecto de ley para que el reporte de morosos en las centrales de riesgo tenga una permanencia máxima de dos años y no cadena perpetua para deudores de buena fe. Un beneficio para los morosos se plantea desde el Senado. El tiempo de permanencia de las centrales de riesgo será igual a la mora o máximo de dos años. Primero, generamos un reporte que cuando es menor al 20% de un salario mínimo, 140 mil pesos, y la persona se pone al día, se borra automáticamente ese reporte negativo. Segundo, desarrollamos mejor el principio de veracidad, que señala que cuando a una persona la han suplantado con solo demostrar, con un derecho de petición, demostrando que se ha suplantado el nombre, ese reporte negativo queda borrado. Un periodo de gracia de seis meses para que las personas que se pongan al día en esos seis meses recuperen su buen nombre. Y un tiempo máximo de permanencia, ya no de cuatro años como en la anterior ley, sino dos años. Con esto se pretende limpiar el nombre de millones de colombianos que hoy aparecen en las centrales de riesgo y no encuentran solución para iniciar una nueva vida crediticia. La Cátedra de Historia volverá a ser obligatoria en escuelas y colegios. Después de casi 30 años de haber sido suspendida como materia individual, una ley fue aprobada en el Congreso de Colombia para que la enseñanza de la historia reviva. Hicimos un pequeño test de historia patria en la calle. ¿Dónde se firmó la primera constitución? La primera constitución, si no estoy mal, fue en Cúcuta, pero la verdad no recuerdo tampoco. Creo que en Santa Fe, Bogotá, acá no tengo la menoridad, la verdad. ¿De qué año a qué año fue la República? La República, en lo que yo tengo conocimiento, empezó con el grito de independencia en 1810 y hasta ahorita todavía manejamos República. En 1902 a 1911. Por situaciones como esta, las clases de Historia Patria volverían a ser parte del pensum académico en colegios de educación básica y media. Colombia es un país analfabeto en historia. Desde 1990 se eliminó la Cátedra de Historia en los colegios y eso es muy grave para un país. No hay ningún país del mundo desarrollado que no tenga la Cátedra de Historia en el pensum de nivel primaria y secundaria. Para la senadora, es claro que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Ahora que estamos hablando de cerrar conflictos, que nuestra juventud conozca la historia del país. No se puede amar lo que no se conoce. Nuestros jóvenes conocen mejor las cosas de otros países que lo que ha pasado y lo que ha sido la historia de nuestro país. La enseñanza de la Cátedra de Historia de Colombia no se dicta desde 1984 como materia individual. El embajador de Corea del Sur en Colombia, Kim Dunsik, en visita protocolaria al presidente del Congreso, reafirmó los lazos comerciales con Colombia tras la firma del TLC que le permite a los empresarios colombianos aumentar la exportación de productos agrícolas a ese país asiático. Este año, primero aniversario del TLC, la parte de Colombia está exportando más de 140% en varios productos como café, flores verde, otros productos agricultores. Preocupación en el Senado por la alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. En el Congreso se adelantan campañas internas de concientización a conductores. También se reclama presencia de las autoridades en las vías. El Senado de la República en alianza con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Policía de Tránsito se unió a la Semana Mundial de la Seguridad Vial como parte de su política de responsabilidad social. Ahora te pones el casco. Con representaciones escénicas y conferencias, funcionarios del Congreso fueron capacitados sobre la seguridad vial. Charlas de sensibilidad a todos los funcionarios porque realmente todos somos actores en las vías. En Colombia mueren en promedio 17 personas al día en accidentes de tránsito. Los motociclistas están involucrados en el 70% de los siniestros. El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Seguridad Vial del Congreso, Senador Guillermo Santos, pidió a las autoridades hacer cumplir las leyes que salvan vidas. Es tratando de señalar que el Congreso de la República le ha cumplido al país. Ha entregado una serie de normas, cerca de 10 normas que hoy están vigentes. Y lo que le estamos reclamando al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que aplique la normatividad. Al señor ministro del Transporte que aplique la normatividad. En Colombia los accidentes de tránsito cobran más vidas que todos los tipos de violencia. Senadores invitaron a la prudencia. Si supiéramos que cuando vamos a tomar y vamos a ser felices no vamos a volver a la casa, yo creo que no volveríamos a tomar. Allí hay que regular y pues invitarlos a todos a que sea más prudente en el volante para que así tengamos una prevención vial hacia adelante en Colombia. La senadora Nadia Bley insistirá en su propósito de eliminar el uso del asbesto en el país. Asegura que esta fibra que se usa en materiales de construcción de vivienda causa enfermedades mortales. Estadísticas revelan que en Colombia en promedio mueren 450 personas al año por estar en contacto permanente con materiales que contienen asbesto. Senado propone la eliminación gradual del uso de este mineral e invita al sector industrial a utilizar materiales alternativos sin afectar su desarrollo económico. Nosotros dentro del proyecto de ley incluimos precisamente dos artículos que son muy importantes y que le demuestran a la industria que en realidad este proyecto no es un ataque contra ellos. Primero un plan de adaptación laboral sobre todo para los trabajadores de la mina en campamento, un plan de adaptación laboral que se deberá construir en un periodo de cinco años con el fin de ofrecerle a esos trabajadores una alternativa más saludable, una alternativa más verde que no ponga en riesgo ni su vida ni la salud tampoco de sus familiares. Así mismo como una alternativa de desarrollo y empleo para esa región donde hoy en día se explota el asbestos. Lo que se propone es proteger a las personas que de forma directa o indirecta manipulan este material a través de alternativas que no afecten su salud y la producción industrial de los sectores económicos que utilizan estos productos. Ya son muchos los muertos por cáncer derivados por esta fibra y se realizó en el Senado un foro para evaluar los avances en la implementación del proceso de paz. Al evento asistieron el ministro del interior Guillermo Rivera y varios líderes de las FARC. La principal preocupación para algunos es la seguridad de los reinsertados. Tenemos graves problemas en materia de reincorporación, programas para quienes están dejando la vida de insurgentes y están pasando la vida civil y legal. Y tenemos problemas serios en torno a la seguridad física y jurídica de quienes han dejado las armas. Ese panorama nos llama a hacer este tipo de ejercicios de balance, de control político para discutir con el gobierno cómo va a lograr consolidarse la paz. Comunidades afrocolombianas participaron en el Encuentro Internacional de Expresión Negra, donde analizaron su rol en la Colombia del posconflicto. Aquí lo fundamental era integrarnos, todo en una sola voz, decir que la cultura de toda la población afro está muy presente en primer lugar. Segundo, que está trabajando en forma plenamente en la conciliación de la paz, que se está uniendo una gran cadena, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estudiantes de varios colegios de Bogotá participaron en el décimo foro Ciudades Sostenibles hacia el Futuro, que se realizó en el Senado de la República. Los jóvenes le dieron prioridad a la protección del ambiente por encima del desarrollo de proyectos inmobiliarios. Llegaron con sus mejores galas al Capitolio. La cita era con el presidente del Congreso y otros senadores que los animó a conocer aún más sobre democracia. Nos ayuda a saber cómo funciona un poco más todo esto, para que las plenarias, los parlamentarios, cuál es el rol de cada quien. Para que la población colombiana pueda como generar un pensamiento crítico y poco a poco ir mejorando como la sociedad que tenemos acá. El mensaje a más de 200 jóvenes del Euromodelo 2017 de la Fundación Rebel es el de construir, basados en la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Si entendemos la democracia como un sistema de gobierno y a su vez como una forma de convivencia, no cabe duda que necesitamos jóvenes como ustedes, dispuestos a servir al país, como ciudadanos activos, responsables y participativos. Las ciudades sostenibles hacia el futuro debe ser la herencia a las nuevas generaciones de un país en paz. Son ustedes los herederos de un país en paz y los encargados de contribuir a la reconciliación de Colombia. Bogotá es la sede de la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes. 1.300 participantes de 196 países comparten experiencias sobre el futuro del planeta. Esta es la primera vez que un encuentro de esta magnitud se realiza en Latinoamérica. Con estas bellas imágenes del concierto inaugural, los invitamos a vernos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!